¡Hey! Muy buenas a todos, si te gustan los juegos de motos y más si es en primera persona, pues quédate en este video porque continuamos con la intro Bueno chicos, ya estamos de regreso, este juego se llama Moto Tafri Dice 2 Y pues bueno chicos, este juego como dije al inicio del video es de motos y todo eso Y pues iniciando tenemos demasiadas, bueno, varios motos como estaban viendo en el video Tenemos varias elecciones de motos, cada una tiene su, bueno, tiene que comparar, obvio El dinero se consigue haciendo las caderas y todo eso Tenemos también lo que sería cambiar de colores, eso también te cuesta como la mayoría del juego Pues te cobran lo que sería cada color y todo eso Y también tenemos lo que sería mejora de moto, o sea, también podemos estar mejorado de moto si queremos a nuestro gusto Y todo eso, tenemos también personajes, o sea, no solamente tenemos un personaje, sino varios Son cinco de total personajes que puedes elegir, obvio que cada uno te cuesta un tanto de monedas Y todo eso, también tenemos lo que, bueno, lo que tenemos de juego sería mano a mano Que sería cadera infinito, un sentido infinito, dos veces mano También tenemos lo que sería la cadera si queremos día de noche Y podemos elegir lo que sería al inicio, seleccionado cotones, como lo queremos Sí que sean botones que no se muevan o que tenga que quitar tu teléfono Entonces eso, iniciando pues como verán, tenemos lo que sería dos botones para moverse izquierda y derecha Tenemos lo de acelerar y frenar Tenemos nitro, conómetro, digo, m2 sin metro Tenemos lo que sería el botón de pausa, botón de cámara Tenemos lo que sería la línea de, bueno, cuánto llevamos para llegar a siguientemente, todo eso Y tenemos lo que sería la cámara, que tenemos primera persona, tercera persona Y una, eh, una tercera persona, pero más de Arejara, que sería la que también ahorita mismo Tenemos lo que sería, eh, lo que llevamos de escondido y todo eso Tenemos lo de conómetro, de cuánto llevamos, eh, conducido y todo eso Y pues como verán, es un buen juego, la verdad, eh, va muy bien el juego No va muy, no va a laggear o dinara, eh, lo gráfico también, la verdad La jugabilidad también, los botones si le ponen muy bien, cuando lo tocas y todo eso Tenemos lo que sería, eh, tenemos, eh, como dije, eh, doble sentido O un sentido, doble sentido sería que los autos vienen y van Y, eh, primer, eh, un sentido, todos los autos van hacia, nosotros vamos, o sea Y, eh, así sería, tenemos lo que sería, ten cuidado, eh, conducto borracho, eh, adelante Que sería, eh, una, una camioneta que se está moviendo hacia todos lados Y tiene que esquivaros, que la verdad es muy difícil Porque si lo pones en doble sentido, te matan muy fácilmente, la verdad Pero, la verdad, es un gran juego, eh, y pues, la verdad, si te gustan los juegos de motos como estos Te gusta, eh, si te gustaría, eh, estás jugando con tus amigos, o sea, ve quién llega más de hecho y todo eso Pero, la verdad, este juego se lo recomiendo mucho No pesa mucho, aproximadamente pesa 120, 130 megabytes Eh, la verdad, no decuero bien Pero, la verdad, no pesa mucho, chicos Y, pues, bueno, ahora sí, chicos, pues, aquí voy a dejar el video de hoy Si quieren un juego de Android que a ustedes les guste y quieren salir de video con un saludo Pues, déjenlo en los comentarios y ya, eh, uno de los próximos videos Puede ser que venga su saludo y todo eso Y, así, chicos, pues, nos vemos en el siguiente video, chicos Adiós Adiós